¿Cómo, Marce, tu lectura del juego de hoy? La idea era, bueno, principalmente jugar al espacio, porque un día te corta bien. También la idea era presionarlas a ellos para que no nos consigan el espacio lo mismo, porque principalmente era eso, y presionar bien arriba, tienes bien dinámica. También, bueno, jugar a dos toques, jugando profundidad, y cuando se dieron esas cosas fue cuando creamos peligro y se juzgaron los cuatro puertos, los goles. ¿Personalmente cómo te viste en el juego? ¿Cómo te sentiste en la cancha? Sí, muy bien, muy cómoda, siempre me encanta jugar, la verdad. Muy cómoda con la gente dentro del río, acá, con la cancha, con mi lugar, así todo muy bien. Bueno, Delphi, tu lectura del juego de hoy te tocó volver y marcar el partido contra Indy. Sí, la verdad que siempre es lindo volver y obviamente hay que marcar más todavía. Pero bueno, creo que lo importante es que se ganó, ganamos 3-1. En algunos momentos jugamos muy bien, otros por ahí, con el tema de que por ahí nos faltaban alguna jugadora por tarjeta, por ahí nos consultamos un poco, pero bueno, creo que pudimos mantener el juego y por eso perdamos. Bien, esa fue la razón por la que India pasó un buen momento en el segundo tiempo de las tarjetas, o hubo algún otro factor? No, yo creo que cuando siempre te sacan a un jugador, por ahí el equipo se desarrolla un poco, tratamos de subirlo de la mejor manera, como te digo, por momentos salió, por momentos no, y por ahí tuvieron un poco más llegadas, pero bueno, creo que el equipo estuvo bien y nos vamos conforme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!